Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también, dadle un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de aquí en Akinviva Hermanito, hermanito, ¿dónde estamos? Dios mío, una gran muralla, sí, es verdad, estamos en una especie de poblado, ¿no? Ostras, mira, un aldeano hermanito Qué chulo, madre mía, ojo eh, pues a ver, mira, hay más casas Sí, pero no, entra hermanito Pero está vacía, está vacía, está vacía, a ver, vamos a ir, esto está vacía también Hola, buenas, algún mercader por aquí, hola, buenas, hola, buenas, buenas tardes Hola, buenas tardes, caballero ¿Qué tal? Eh, guarda el trabuco Eso, eso, guarda el arma, por favor, pues, hola, buena Eh... Joder la puerta Hola Que hemos pasado por aquí, hemos visto este poblado, ¿qué es esto? Sí, yo soy el dueño del poblado ¿Ah, sí? Aquí vive mucha gente ¿Y alquilas las casas? ¿Alquilas las casas? Sí, sí, sí Las casas son, cada noche son tres diamantes ¿Tres diamantes? Ostras ¿Qué ofertón? Qué ofertón, pero es que tengo dos Bueno, pero el alcalde, como es muy buena gente, pues nos deja que... Eso, eso, te regateamos, te regateamos a dos diamantes Vale, venga, va a decir Uy, qué rápido Se ve que está desesperado, eh Se ve que está desesperado Sí, sí, sí No, que me dais pena Me dais pena Ah, bueno, bueno, te damos pena Bueno, pues... ¿Cuál es nuestra casa? Eh... Pues no sé Espera un momento No, no es A ver Esto está vacía ¿Alguna que esté con camas o algo? Eh... Hostia, esto no Segunda, esta Ah, ¿esta es? Sí, estos son más de dos diamantes Estos son por lo menos diez diamantes Pero los voy a dejar porque me dais pena Uy, muchas gracias Bueno, pues solo podemos estar aquí un día, ¿no? Claro Ah, un día Bueno, pues adiós, eh... Alcalde Vale, adiós Uy, el trabuco Uy, 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 uy Ha matado... Ha matado a un... A un aldeano Madre mía Escucha, hermanito Le ha subido el impuesto Hermanito Solo tengo dos esmeraldas, eh Y solo me quedan tres manzanas Toma uno Para que puedas comer Uy, ese ruido que ha sido He escuchado un ruido Bueno, ha sido muy raro Bueno, será mi imaginación ¿Tú sabes lo que podríamos hacer? ¿El qué? No tenemos nada porque no buscamos un mercader en el pueblo este Y le decimos que nos deje algo prestado, eh No ha robado prestado Bueno, a ver Eh... Sería una buena idea Pero... ¿Lo hacemos de noche o ahora? A ver Hombre, de noche no sé si estará abierto el mercado, eh Pero por eso, rompemos la puerta y entramos Si es que tú siempre con tu... Claro Con tu de esto, con tus planes Claro, claro, claro Bueno, pues vamos a esperar a que sea de noche Y... Y bueno, cuando sea de noche pues vamos a robarle Vale, vale, vale Oye, estás a meter un montón, ¿no? Una sietecita A ver Mira, guardamos esta cama Por si nos vamos de viaje Venga, vamos Oye, ya es de noche Ya es de noche, hermanito, hermanito Levanta Ya es de noche Oye, que bien se duermen estas camas Sí, sí, sí La verdad, la verdad Es que estas camas son cómodas, eh A ver, vamos a salir Esta es el alcalde Creo que se va a dormir, eh No paga los impuestos Pero este... Playzazo en la cara Pero este alcalde está todo el día con el trabuco en mano Sí, sí, sí Vente, vente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vente, vente Que no se dé cuenta Que no se dé cuenta A ver Hermanito Hola ¿Una aldeana? Hola Hola, buenas ¿Quieres una mercader? ¿De aquí o qué? Sí Ah, ¿cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿Aldeana? Hermanito Que eso no se pregunta Oye, ¿podemos pasar? Ah, bueno No, no se Es que... Hermanito Me he enamorado de la mercader Vale, vale, vale Nada, nada Bueno, ¿cuánto valen las cosas? ¿Cuánto valen las cosas? ¿Cuánto valen las cosas? Pues depende de lo que tengáis, pues... Pues no tenemos nada No tenemos nada Hostia, una espada Bueno, pues... ¿Y qué son lobos? Tenemos una cama, tenemos una cama Toma Esto... Esto... Está bañado en oro, eh Toma, toma Yo también tengo otra, mira ¿Pero son lobos? Esas son nuestras camas Mira, cógela Mira, mira Yo tengo una aquí también Hermanito, que se va a dar cuenta Vale, pues... ¿Cuántos diamantes nos das por esas camas? Uy Uy, uy, uy Una para ti y otra para mí Yo pensaba que iba a decir Venga, va fuera de aquí Uy, otra Vale, pues mira Yo ahora te cambio una esmeralda Por dos diamantes Madre mía, cofertón, ¿no? Sí, cofertón, eh Sí, sí Uy, me ha dado tres Me ha dado cuatro Me ha dado cuatro Tres, tres, tres Me ha dado tres Vale, ¿y qué me das por la espada? Un pico Un pico de diamantes Te lo cambio por un pico de diamantes Un piquito de lo bueno Pero un piquito de picar, ¿eh? No un piquito Ay, ay, ay Bueno, bueno A mí me da igual Me da igual que no me de Perdón Estamos hermanito No me metí No me metí Muchas gracias, aldeana Mercader Dame un pagas O te quemo el mercado Uy, uy, uy No paga lo habéis puesto No paga lo habéis puesto Corre, vámonos Esto es Andorra, ¿eh? Esto es Andorra Corre Corre, vámonos Corre, vámonos Vámonos Ay, ay, ay Corre, corre, corre Madre mía, hermanito No da un pico Ciérralo, ciérralo Déjalo así Déjalo así Déjalo así Hermanito Bueno, pues por lo menos Hemos estimado A la aldeana No veas Hermanito, una cosa ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a tirar mi diamante Y pedí un deseo? ¿Pero va a tirar un trozo de tierra? No creo que se cumpla, ¿eh? Bueno, a lo mejor se cumple No sé Venga, vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver A ver si me escuchan los dioses A ver si me escuchan los dioses Uy, ¿qué pasa? Pero Una manzana dorada A ver Uf Mira, mira que estos dioses Hermanito, se ha sido mi montana Ah, vale Y tú Tú y tú Pues mira, cojo el diamante Perfecto Ahora, ¿cómo sabes? Es la pregunta Hermanito Te rompo, te rompo Ayuda Vale, ya está Un madre mía cagó Oye, que nos está disparando ¿Pero qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué miedo No veo nada No veo nada Vamos a poner una entorcha Ahí, ahí Una entorcha Oye, que el mercado Oye, que ha caído una manzana ¡Ostras! A ver Yo voy a pedir Eh Dios De Del pozo Yo quiero Eh A ver A ver, ¿qué puedo pedir? Eh Yo quiero Eh Diez diamantes Y Una espada de diamantes Ahí Venga A ver si se cumple El pozo sin fondo Mira Un pozo sin fondo Voy a tirar otro por si acaso Que a lo mejor no No sé Eh Yo creo que funciona con el ¿Qué pasa? A ver Oh ¡Ey! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye diamantitos! ¡Pero son míos! ¡Que se caen! ¡Son míos! ¡Es mi deseo! ¡Ocho diamantes! ¡Pero se los he pedido yo! Bueno, también he pedido una espada de diamantes También he pedido una espada de diamantes A ver si Toma Bueno, dos Dos espadas Ya que estamos de fuerte a dos ¡Hostia! ¡Ha caído una! ¡Una por mi hermanito! ¡Una por mi hermanito! ¿Qué dices? ¿Tú qué vas a tirar? ¡Diosito! Dame una espadita, por favor ¡Oh! ¡Mira! ¡Se ha cumplido! Toma, 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 toma Aquí tiene, aquí tiene Bueno, pues Es la primera vez que nos pasa, ¿no hermanito? Sí, sí, sí Bueno, tengo cuatro de tierra más Venga, es que mañana Haya Un cofre lleno de comida En la puerta A ver si es verdad Bueno, la caña no La caña no lo tire Bueno, da igual Venga, vámonos Vámonos a dormir Eso te gusta a ti Tirar la caña A ver si mañana tenemos el cofre A ver si mañana tenemos el cofre lleno de dinero Bueno, pues vamos a dormir, ¿no? Madre mía Buenas noches, hermanito A ver, voy a poner un cofre Guardamos los diamantes, ¿no? Sí, sí, voy a poner uno Que no me fío de los vecinos Y del alcalde menos No pongas todo Pon solo uno Venga, vamos a dormir Vale, vale Bueno, buenas noches, hermanito Hasta mañana Buenas noches Hasta mañana ¡Eh! Y los gatos no me dejan dormir Malditos gatos Y vacas Esto es lo que pasa por vivir en el campo Bueno Voy a intentar dormirme ¡Ay, ya hace días, hermanito! ¡Qué buen día hace, eh! Y como lo has visto, si no hay ventana Bueno, en fin Bueno, da igual Pero lo he notado Lo he notado Porque los gallos cantan Ah, bueno Y las ovejas también Y las ovejas también Y los gatos Salimos a dar una vuelta, ¿o qué? Bueno, vamos a salir a dar una vuelta A ver ¡Oye, qué oferta! ¡Un cofre! ¡Ostras! Mira, coge, coge, coge Madre mía Nuestro deseo se nos ha hecho realidad ¡Sí, es verdad, eh! ¡Eh! ¡Hermanito, que te mata! ¡Eh, alcalde! ¡Pero si te pagamos ayer! ¡Es verdad! No, pero era para un día O me pagáis O os quemo la casa ahora mismo No tenemos dinero No tenemos dinero ¡Qué mala! ¡Ostras! ¡Hermanito, que nos quemo la casa! ¡Qué de verdad! ¡Esperate, hermanito! ¡Vamos a quemarle la suya! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que por vuestra culpa se ha convertido el pozo en lava! ¡Hostia, es verdad! ¡Hermanito! ¡No, veamos a vos, o sea! ¡Vamos a montar manzana! ¡Mechero, mechero! ¡Oh! ¡Cuántos diamantes! ¡Qué por el tono! ¡Madre mía! ¡Diamantito, diamantito! ¡Madre mía, diamantito! ¡Diamantito gratis, hermanito! ¡Madre mía! ¡Madre mía, manzana! ¡Armadura! ¡Dime que hay armadura! ¡Ay! ¡No hay armadura! ¡No hay armadura! ¡No hay! ¿No hay armadura o no? ¡Eh! ¡Hay armadura! ¡Hermanito! ¡Hermanito, hermanito! ¡Hay armadura! ¡Corre, corre, corre! ¡Cojo esto! ¡Cojo esto! Y cojo esto Y me la pongo ¡Hermanito, madre mía! ¡Somos ricos, eh! ¡Somos ricos, hermanito! ¿Pero no crees que deberemos irnos de aquí? Sí, sí, nos tenemos que ir ya El dios del pozo se revela contra nosotros ¿Qué haces esto? ¡Me cansa! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Vámonos por esta ventana! ¡Que está abierta! ¡Que está abierta! ¡Esta, esta! ¡La rompo! ¡Corre, que sale! ¡Hay que salir! ¡Hay que irse, hay que irse! ¡Manzana, manzana! ¡Vámonos por el pozo, hermanito! ¡Mira el pozo! ¡Es verdad! ¡Se ha convertido en lava! ¡Hay que irse! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Hermanito, corre de este vecindario! ¡Vámonos, vámonos!